Embarazo, Pepe. Bien. ¿Lo decimos? ¿Quiénes son los embarazados de la selección del seleccionado argentino? Recientes campeones del mundo. ¿Esperan nuevamente un bebé? No sabemos sexo todavía, ¿no? No, todavía no sabemos. Todavía no apareció. ¿Son? Son Lautaro Martínez y Agus Gandolfo. ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Felicitaciones para la pareja. Todos pensaron en Dybala. Muy linda. Todo el mundo pensó, sí. Dybala Di María. No, era la que yo dije lo último, porque ella muestra todo el tiempo. La vida fit y todo eso, la hacían un montón. Lo que me cuentan es que tiraban un par de indicios en las redes, como por ejemplo esta foto. Hay un video que, esta foto es de la cuenta de Agus y hay otro, un reel en la cuenta de Lautaro, donde también en un momento tocan, como que quisieron hacer medio de hacer una ingaña pichanga, nadie los descubrió. Acá los descubrimos. Ella está de tres meses, ya la familia sabe, los amigos más cercanos saben. Ellos se volvieron ahora a Italia, así que, bueno, están en la U se espera. Una linda noticia. Un año con todo, Zornado, acá. Exactamente. Tremendo. Así que arrancan. Sé que tenían, no estaban tan en la búsqueda y veremos qué pasa con, me tiraron un dato, la mamá de él. Estoy investigando atrás porque al principio no estaría tan contenta. La suegra es un problema. Bueno, lo importante es que está divina. Se arruinaste la información. Perdón, bueno, volvemos a preguntar. No es tema de la madre. Claro, ¿qué se mete, señora? No sé. Señora Martínez. O sea, tiene una hija divina con ella. Y bueno, ya no tiene remedio. Queremos avisarle que esto no tiene remedio. Bueno, no, le mandamos un beso y lo felicitamos. Gracias.